Me agradezco a mi feliz por haber regresado otra vez con el equipo y por volver a pisar una cancha. Para mí es como si estuviera debutando, ¿no? El día antes no podía, me estaba nervioso por mi regreso, porque ya era mucho tiempo. Es verdad, en las canchas, el equipo lo veo muy bien, ¿no? Creo que se agrupó muy bien en el partido pasado, estuvo bien concentrado y sabíamos que eran fundamentales los tres puntos en casa y para seguir retomando la confianza. Fue muy feliz, la verdad. Estuve hablando con mi familia y estaba feliz porque después de largo tiempo estaba otra vez en la lista de los concentrados.